que van apareciendo en distintos medios de comunicación. Es un mapa que en muchos casos reviste conexiones familiares. Piensen ustedes en la familia Puyol, piensen en la situación delicada en que se encuentra la familia real después de los escándalos relacionados con Iñaki Urdangarin y piensen en tantísimos casos que aparecen día a día, algunos de ellos hasta con ribetes chuscos y cómicos, como en el último caso de espionaje vinculado, por cierto, a los Puyol. Para hablar de estos temas, que la verdad es empezar y no concluir, tenemos dos invitados esta noche que se han caracterizado precisamente por ejercer un periodismo de investigación muy relacionado con la corrupción en España. Son don Eduardo Inda, muy bienvenido, muy buenas noches. Don César, buenas noches, muchas gracias. Y don Esteban Urritieta, muy bienvenido y muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, primera cuestión, por si les parece, estamos empezando en lo que es noticia de hace casi unas horas, pero yo no pondría mi mano en el fuego porque es la última noticia. Al final resulta que se produce una comida, un encuentro de comensales entre Alicia Sánchez Camacho y Victoria Álvarez, antigua novia de uno de los hijos de Puyol, y estaban espiados por una agencia de detectives. Contratada por el Partido Socialista de Cataluña, es decir, por el Partido Socialista Obrero Español, lo cual indica que ahí había un espionaje. A mí me llama la atención porque en la grabación, según nos cuentan quienes han escuchado la grabación, Alicia Sánchez Camacho habla como si estuviera leyendo un cuestionario, con lo cual yo no sé muy bien si... porque Alicia Sánchez Camacho además es la persona que elige el restaurante, que paga la factura, etcétera, etcétera. Yo no sé si tenía algo que ver también. O sea, usted no sabe si Alicia Sánchez Camacho era víctima o era cebo. Sí lo sé. Así lo sabe. Bueno, no voy a insistir en... En fin, no le voy a someter a un tercer grado y le aseguro que no le vamos a poner luego micrófonos para ver esto. ¿En qué situación se encuentra la familia Puyol? Bueno, en libertad, todos ellos en libertad, disfrutando de... Hasta ahí llego, pero quiero decir en otros aspectos. De un patrimonio multimillonario. El señor Oriol Puyol ni siquiera está imputado por la juez todavía, ha pedido su imputación el fiscal y el resto de los miembros de la familia Puyol, a pesar de las abrumadoras pruebas que hay de su corrupción, pues andan por ahí, como Pedro, por su casa. Circulan con toda la libertad por Barcelona y otros lugares del mundo. Bien, a todo eso, en medio de toda esta historia que sigue teniendo como protagonistas a los Puyol y de manera más axial, más de rebote, Alicia Sánchez Camacho, de pronto aparece un personaje que presuntamente es el que habría ordenado las escuchas, que es José Zaragoza, que si yo no recuerdo mal, pues era la mano derecha o el número dos del gobierno inolvidable de José Montilla. ¿Quién es José Zaragoza, aparte de ese número dos, como para dedicarse a este tipo de cuestiones, si es que efectivamente lo ordenó? Bueno, quería el PSC llevar a cabo una investigación que no se circunscribía únicamente a esa comida, sobre las finanzas de convergencia, para tener la información y disponer de ella a su antojo, ¿no? Y hay un elemento ahí interesante, es decir, Método 3, que es una agencia que tiene una dilatada trayectoria y que no ha empezado en esto hace dos días, no se arriesga a instalar un micrófono si no media el consentimiento de una de las dos partes que participaban en esa comida, porque de lo contrario hay que recordar que estaría incurriendo en un delito de revelación de secretos y estaría interceptando ilegalmente las comunicaciones. Por lo tanto, yo creo que es muy interesante lo que apuntaba Eduardo, el papel de Alicia Sánchez Camacho y mañana en La Portada del Mundo aportamos un dato absolutamente delicioso y es que el micrófono... No, no, pero eso no lo digas, que compren en el periódico los... No, no, lo van a comprar, o sea, esto va a excitar a la compra. Ni siquiera un pequeño cebo. Yo creo que es un cebo, sí, dígalo, por favor, se lo suplico. Bueno, simplemente contamos dónde estaba instalado el micrófono y hasta ahí puedo leer. Bueno, es apasionante. Reconozco que eso es sugestivo, o sea... Lo que relatamos mañana, hombre, sucintamente, es similar a las novelas de John Le Carré, o sea, es decir, que esta gente hace las cosas bien hechas, la verdad. Bueno, no quiero pensar dónde pudo meterse el micrófono porque me distraería, pero en cualquiera de los casos reconozco que verdaderamente es para pensárselo. Había varias opciones, pero esta es una opción bastante casta. No había yo sugerido otra cosa, o sea, quiero decir, es usted el que ha ido por esos derroteros, pero en fin, bueno, a todo eso tenemos el 23 de febrero, que hay que reconocer que hay que tener valor para escoger la fecha, una declaración del Duque de Palma. Vamos a tener sorpresas en esa declaración todavía más importante. ¿Podemos llegar a ver la imputación de la infanta Cristina, que por cierto hay un porcentaje inmenso de la población y de los ciudadanos españoles que piensa que tendría que ser imputada? No, vamos a ver, en el día que declara el señor Danganín no va a haber ninguna sorpresa porque él va a ir a los lugares comunes de siempre, va a echarle la culpa a Torres previsiblemente, va a decir yo no he sido, yo no tengo nada que ver, y lanzará quizá algún mensaje como hizo en su primera declaración, mensaje cifrado rumbo a Zarzuela, eso no lo descarto, pero yo creo que la gran sorpresa se puede producir el día 16 cuando declara el señor Torres, y a lo mejor, quién sabe, se presenta con alguna de sus ya celebérrimas bombas atómicas, eso no lo descarto, y la declaración de Torres es mucho más importante, mucho más decisiva, o puede serlo, que la del señor Danganín, es decir, Diego Torres puede provocar la, yo creo que de momento improbable, no porque los hechos no lo atestiguen así, sino porque no hay voluntad de hacerlo, la probable imputación de la infanta, ¿no? ¿Tenemos alguna idea razonable del contenido que pueden tener eso que Torres llama las bombas atómicas? Bueno, él continúa con su amenaza y dice que entre el material inédito que maneja, tiene en primer lugar más documentación que revelaría que la Zarzuela tenía una implicación activa y directa en el montaje del Instituto NOS. Es decir, que Iñaki Urdangarín no actuaba por su cuenta y reacción. Exacto, y en ese sentido él apunta que tiene más correos electrónicos de Carlos García Revenga, del que fuera tesorero del Instituto NOS y secretario personal de las Infantas, que ha sido imputado y declarará conjuntamente con Urdangarín el 23 de febrero, que tiene más material del conde de Fontao, que era el emisario real que teóricamente ordenó a Urdangarín que dejara sus negocios y que se apartara, y bueno, pese a sus directrices... Bueno, lo que le dijo, y lo contamos en el libro es, tú retírate, no figures y luego haz lo que te dé la gana, es lo que le dijo textualmente. Es algo delicado, sinceramente, como instrucción, ¿no? Es decir, que el matiz es importante. O sea, tú hazlo pero que no te coja. Exacto, no, que no figures y así no te cogerán. Y luego él repite una frase constantemente de Diego Torres que dice en el Instituto NOS éramos cinco. Es decir, Diego Torres, la mujer de Diego Torres, Carlos García Revenga, Iñaki Urdangarín y la Infanta Cristina. Y él está obsesionado y es una cuestión prácticamente personal desde que comenzó el procedimiento judicial en que se trate de la misma manera a su mujer, que está imputada, que a la Infanta Cristina, lo cual considera que es una injusticia, un trato de favor absolutamente... Sí, porque si la mujer de Diego Torres es responsable, igualmente responsable, o más... La cónyuge de Urdangarín. La cónyuge de Urdangarín, porque además la señora Tejeiro, la mujer de Diego Torres, tenía un papel, digamos, administrativo dentro del Instituto NOS, pero es que la Infanta era vocal. Y además de todo eso, la Infanta es dueña al 50%, comparte al 50% la empresa a la que se desvió un millón de euros públicos desde el Instituto NOS, la empresa IZON. Es decir, que la responsabilidad de la Infanta Cristina la podemos negar, porque, como bien dijo el juez Castro, no hay que estigmatizarla, pero existe. Eso es una evidencia incontrovertible. ¿Diego Torres ha quemado las naves? Es decir, ¿no es previsible que en algún momento se vuelva atrás, pues por ejemplo, como Javier de la Rosa, que hizo unas declaraciones sobre Puyol y luego apareció por el juzgado para no decir nada, o desde luego para no reafirmarse en esas declaraciones? Eso podría ocurrir, pero en el mientras tanto, yo creo que él va a hacer sufrir y bastante a todo el entorno de la familia real, sin ninguna duda. Y además él tiene correos del conde Fontao, del señor Revenga, alguno que podría vincular a la Infanta Cristina, comprometerla muy seriamente, y yo creo que tiene algún correo de alguna relación sentimental que es pública y notoria en este país. Está usted un enigmático esta noche, que en fin, esto se va pareciendo a Quinto Milenio, o como se llame el programa, pero en fin, no tengo nada en contra del misterio. Lo que dice es que tiene correos de alguna compañera de cacerías. No sé si quiere... Siga usted así, está bien. A todo eso, ¿existen posibilidades razonables de que Urdangarín acabe en prisión? Por lo menos condenado. Vamos a ver, si a una persona que se le imputan siete delitos, que se lo imputa la Fiscalía, que se lo imputa el juez, hombre, que esos delitos, sumados todos en su vertiente máxima, suman cerca de 20 años de cárcel, yo, por mucha ingeniería jurídica que se haga, veo muy complicado librarle de la cárcel a este personaje, pero bueno, los caminos del señor en este país son inescrutables. Y los de la Judicatura ni le cuento, eso es obvio. Pasamos a otro caso que ha hecho correr ríos de tinta y que en estos momentos da la sensación de que es un globo que se ha deshinchado. Me estoy refiriendo a las fotocopias que publicó el diario El País, que supuestamente eran la prueba de una contabilidad B del Partido Popular y que en última instancia, pues al final, al ser unas fotocopias, da la sensación de que esto no va a quedar en nada. ¿Ustedes comparten la impresión de que finalmente el asunto no va a quedar en nada, aparte del escándalo político, la caída del IBEX, la subida de la prima de riesgo, etcétera? ¿Pero en cuanto a responsabilidades de Bárcenas y de dirigentes del Partido Popular, esto va a quedar en nada? ¿O piensan que puede aparecer algún otro tipo de documentación en algún momento que reencauce este caso? Bueno, el señor Bárcenas tiene documentación protocolizada en el notario de Madrid, mucho más grave de la que ha salido. Yo no sé si estás... Yo no voy a ser como El País. El País, cuando nosotros sacamos el borrador de los Puyol, decían que era un borrador fantasma, que no existía. Pues yo no voy a decir que esto no exista. No lo sé si existe o no existe. Yo no soy como la gente del país que, además de ser envidiosa, es maliciosa. Digo los que nos descalificaron cuando sacamos el borrador de la familia Puyol. Yo lo que sí digo, y lo hemos publicado, es que en la cúpula del Partido Popular había mucha gente que cobraba sobresueldos. Nosotros contamos los niveles salariales. Eran el máximo nivel cobrado a 15.000 euros, el intermedio, digo, de la cúpula 10.000, y la parte más baja de esa cúpula, es decir, las secretarías de área, estaban en 5.000 euros en negro al mes. Es lo que nosotros dijimos, lo que nosotros mantenemos, lo que está acreditado por seis fuentes, y lo que diga el país, pues yo ni lo voy a afirmar, ni lo voy a negar, porque, bueno, pues ahí está. ¿Qué pito toca en medio de toda esta orquesta Baltasar Garzón, que de pronto aparece como deus es máquina de esta historia, para decir que es muy amigo de trías, y que además los documentos son muy sólidos? Si es que se sabe qué pito toca en toda esta historia Baltasar Garzón. Bueno, vamos a ver, no hay que olvidar tampoco, ni hay que descontextualizar la figura de Baltasar Garzón y precisamente en un tema como el de Gürtel, que le ha costado su carrera judicial. Él sorprendentemente, efectivamente, ha salido a la palestra para decir que los indicios son muy sólidos y poco menos que para decir que el procedimiento hay que judicializarlo porque es una prueba en sí mismo los apuntes contables. Independientemente de que lo diga o no Baltasar Garzón, yo creo que el fondo de la cuestión, independientemente de que Bárcenas haya podido elaborar una contabilidad ad hoc para ser publicada o de que se pueda determinar finalmente la autenticidad de su letra, el fondo de la cuestión, como decía Eduardo, eso es innegable y el PP ha tenido la oportunidad de afrontarlo de cara u optar por el camino del encubrimiento. Se pagaban sobresueldos con esos niveles y a partir de ahora la sartén por el pango la tiene el señor Bárcenas que es quien los pagaba, quien tiene recibís y quien atesora toda la documentación de aquellas personas. Sí, pero al igual que en el caso de Diego Torres, de las bombas atómicas de Diego Torres, las bombas atómicas del señor Bárcenas van a ser graduadas y van a ir saliendo por el método del goteo, es decir, que el señor Bárcenas como hacen todos los personajes sicilianos en todo caso de este tipo, lo que hace es poquito a poco, esto no se saca de una tacada porque hay que guardarse ases en la manga y el señor Bárcenas desde luego va a ir goteando y lo que está intentando es llegar a un acuerdo con el gobierno para que se libre de la cárcel. Lo mismo, por cierto, que intenta el señor Torres con estas artimañas. Es decir, que usted cree que el goteo de Bárcenas presuntamente estaría condicionado a salir con bien de esta situación. Sí. Y si sale con bien no va a haber goteo. Si sale con bien el goteo cesará, es decir, yo lo que no descarto es que en un mes, mes y medio pues haya otra entrega, que dentro de cuatro meses haya otra entrega y mientras tanto pues él va a intentar, bueno, está intentando, está negociando con el gobierno pues una mejor suerte judicial. Hace apenas unas horas Europa Press publicaba un informe del Tribunal de Cuentas, un resumen de un informe del Tribunal de Cuentas donde se examinaba la manera en que el gobierno de Rodríguez Zapatero del 2005 al 2007 había llevado a cabo en algunos casos contratos, en otros casi es difícil calificar de contratos los acuerdos a los que llegó para distribuir la publicidad de algunos ministerios. El Tribunal de Cuentas era muy severo en el análisis en el sentido de que esto iba fuera de la legalidad, seguía unas conductas que de alguna manera permitían la arbitrariedad absoluta, evitar los controles legales, etcétera, etcétera, y esto había sucedido al menos durante ese espacio de tres años del 2005 al 2007. La pregunta que surge es si las publicaciones que van saliendo a la luz y el caso del Tribunal de Cuentas quizás sería más institucional, pero no es el caso de algunas de las noticias que se han dado sobre la familia Puyol o del caso de Bárcenas, estamos asistiendo a una especie de guerra entre los partidos en la que finalmente se puede acabar llegando a un armisticio en el que unos y otros decidan que no tiene ningún sentido de sangrarse mediáticamente y que se va a correr un tupido velo sobre esto. ¿Ustedes creen que estamos asistiendo a esa guerra en la que al final como en las guerras entre familias pues se acaba llegando a un acuerdo? Sí, la táctica del dentista, ¿no? ¿A que no nos vamos a hacer daño? Pues claro, evidentemente por una sencilla razón porque todos los partidos tienen mucho que ocultar y las prácticas que han sucedido y que han acontecido en el Partido Popular pues sucedían también en el Partido Socialista ¿Por qué? Porque la afinación de los partidos políticos no se resolvió en su día en la transición esta es un asunto irresuelto y el salario de los políticos pues es un asunto al que nadie ha querido meter mano y al que alguna vez habrá que meter mano porque si no ¿Qué ocurrirá? Que irán los peores a la política y además de ir los peores a la política irán los más golfos y pasará lo que está pasando En medio de toda esta situación en la que los partidos políticos no se puede decir que estén en su mejor momento de consideración ciudadana el último el último sondeo de opinión pues incluso dejaba muy mal tanto a Mariano Rajoy como a Rugalcaba me llama la atención que Rajoy hace apenas unas horas decía que la mayoría de la gente confiaba en los dos grandes partidos yo no sé a partir de qué punto de desconfianza considera que hay desconfianza porque en uno era un 82% de desconfianza y en el otro en el 88% supongo que a partir del 99% ya la cosa se ve negra pero vamos en cualquiera de los casos hay una desconfianza en medio de toda esa desconfianza hacia instituciones hacia los partidos políticos realmente la prensa y la administración de justicia están fuera o también ha empezado a salpicar la desconfianza a los medios de comunicación y al poder judicial bueno imagínense usted este escenario sin por ejemplo sin los medios de comunicación es decir si no se estuviera contando es verdad que hay dos personajes en estos momentos que tienen en jaque a la jefatura del estado y al gobierno que son dos personajes con un perfil absolutamente siniestro pero no es menos cierto que si no llega a ser por los medios de comunicación pues desde luego la calidad democrática en este país en estos momentos sería mucho más deplorable es decir la prensa ha dado el paso de contar por primera vez las vergüenzas de la casa real se ha roto la urna de cristal que recubría la institución y se ha roto para siempre porque nunca no sabemos cómo va a acabar esto pero si sabemos que nunca nada va a volver a ser igual y en el caso de Bárcenas tres cuartos de lo mismo aquí lo que habría que hacer de todas formas en España es lo mismo que en Francia y es que la fiscalía no dependa del gobierno porque mientras la fiscalía dependa del gobierno todo el proceso penal va a estar trufado de irregularidades o de sospechas de mangoneo y eso y luego los medios de comunicación lo que hay que hacer hablando de de lo que usted relataba hace unos minutos lo que hay que hacer es prohibir por decreto la publicidad institucional a todos los niveles a nivel central a nivel autonómico o a nivel municipal ¿por qué? porque si no lo que se está haciendo es comprar los medios de comunicación y los que pasan por por el aro reciben mucho dinero y los que no pasan por el aro no reciben dinero y están en desigualdad de condiciones respecto a sus competidores y eso altera el libre el libre mercado ¿qué mejor ejemplo que el catalán? no cabe la menor duda nunca han existido unos medios de comunicación más sumisos es obvio en cualquiera de los casos claro esto a mí me lleva a recordar esa frase que decía Thomas Jefferson de que una democracia puede aguantar sin partidos políticos pero no sin prensa libre y yo creo que en estos momentos da la sensación de que como en otras cosas y bueno pues es una de las cosas en las que Jefferson acertaba era un gran hombre en cualquier caso una de las tantas cosas una de las tantas cosas don Eduardo don Esteban si no tienen ustedes inconveniente yo le voy a pasar los trastos de interrogar a mis compañeros de mesa para que les formulen alguna pregunta don Emilio Calmani muy buenas noches muy buenas noches yo quería preguntarles en su inmersos como están en la marabunta de asuntos que están publicando su periódico en gran parte al trabajo que hacen ustedes dos que impresión tienen de como los políticos están tomando esto porque yo creo es mi opinión y quiero ver si ustedes participan también de ella que tanto en el Partido Popular como en el Partido Socialista e incluso por supuesto también en Convergencia Unión no se enteran de que el templo se está viniendo abajo y reaccionan de una manera casi infantil estoy pensando ahora mismo en la en el cese de Sepúlveda en el Partido Popular o vamos el despido más bien de este hombre queriendo supongo arreglarlo de Anamato con este suelto sus derechos laborales si nos atenemos a lo que dijo de Mostenes Floriano la semana pasada claro pero es que es que es una manera de no resolver que está en la legislación de los años 70 hablo de las magistraturas de trabajo y de reinstalar al trabajador en el supuesto yo me quedé pasmado son cosas muy raras porque supongo que hablarán entre ellos de vez en cuando para decir una estrategia entonces en ese punto de vista ustedes como ven este esta especie de cascada de corrupción que va en parte de arriba abajo por el caso Urdangarín que ya toca a la cumbre del Estado y también esa que vemos de abajo arriba con los episodios casi chuscos de espionaje a la novia del hijo de Jordi Puyol en esto no creen ustedes que los partidos políticos los dos grandes y Convergencia también están completamente out de lo que es la sensibilidad popular yo estoy totalmente de acuerdo contigo Emilio pero viven en una nube y intentan ponerse de perfil miran a otro lado hacen oídos sordos pero hay un riesgo que como esto no se ataje pueda haber una explosión social porque la gente está hasta las narices es decir la gente que vota al PP pues antepone la ética a la ideología la gente que vota al Partido Socialista la gente de la calle yo creo que tres cuartos de lo mismo porque la la ética es un concepto objetivo la ideología es un concepto subjetivo y yo creo que ahí los políticos tienen un problema serio a medio plazo ni siquiera a largo plazo muchas gracias don Uriel Macías buenas noches una de las cosas que evidentemente el papel de la prensa de los medios de comunicación en general ha sido ha sido fundamental no de los medios de comunicación en general así lo he dicho mal en general hay que reconocer que gracias a los medios de comunicación sabemos mucho lo que está pasando en los casos de corrupción en todas las esferas niveles en esos últimos años por supuesto no todos los medios de comunicación son iguales nosotras aquí señalar a los buenos y a los malos están los que se más preocupados hablamos de prensa independiente en España independiente en la medida en que no son de titularidad nominal de partidos políticos y sus socios pero de hecho un porcentaje elevado de los medios de comunicación estará al servicio o en fin o hacen de correo de transmisión de un partido o de otro o de un gobierno o de otro pero el conjunto es que eso sale pero ¿quién filtra todas esas cosas? porque hay que decir eso definitivamente está en los medios de comunicación pero no creo que todo responda a investigación premeditada de los medios de comunicación vosotros que lo vivís posiblemente casi mejor que nadie todo este tema de la investigación o de la publicación de noticias ¿cuál es el origen? evidentemente si nos dijeran los nombres sería estupendo pero como eso no lo vamos a tener evidentemente no lo vamos a tener la muerte antes que las fuentes pero al menos alguna pista ¿cuáles pueden ser? hay un gran aliado a la hora de hacer informaciones de este tipo y Fernando Lázaro tiene mucha experiencia en esto que es el nivel de descomposición que se está alcanzando y la codicia de los personajes acaba generando peleas y riñas entre ellos y eso acaba siendo la mejor fuente de un periodista es decir los propios cuando los malos se pelean entre sí pues se produce y surgen grandes oportunidades para los periodistas desde el punto de vista profesional pues los periodistas en España tenemos la fortuna de que los entre comillas de que los políticos son en general y salvando excepciones no se puede generalizar el nivel de corrupción es altísimo el nivel de codicia de todos ellos es espectacular y en una época en la que escasea el dinero pues afloran las vendetas las venganzas y ahí se produce un clima absolutamente propicio para el periodismo de investigación ¿no? O sea que estáis diciendo realmente que fundamentalmente son los círculos próximos en cada caso normalmente es gente o bien que tiene un interés ético en que bueno en que las cosas mejoren en que la vida pública sea más higiénica más sana en que no haya tanta corrupción porque la corrupción eliminarla por completo pues será imposible per sécula seculorum y también están los despechados mujeres despechadas personas despechadas pero yo siempre digo lo mismo la verdad es la verdad la diga gamenón no sé por qué pero es decir que eso es lo de menos ¿no? y luego también hay muchos casos en los cuales a nosotros alguien nos da nos proporciona un input nos ponemos a trabajar y llegamos a al final del tema que es lo que ocurrió por ejemplo con el caso Urdangarín el caso Urdangarín comienza porque yo voy al primer congreso que celebran en Baleares y llego allí nosotros ya sabemos lo que iba a costar un millón doscientos mil euros yo llego allí participo invitado por el señor Urdangarín y el señor Torres no cobre un duro y de repente veo aquello y digo joder esto es imposible que cueste un millón doscientos mil euros es que es física y metafísicamente imposible yo miraba a mi lado digo joder pues si aquí no hay nada si no han invertido nada si esto todo lo ha puesto el hotel digo es imposible entonces pedimos los presupuestos del primer congreso y no nos los dan y a través de un diputado socialista los acabamos consiguiendo entonces ya vimos que era gloriosa decir por ejemplo faxes presupuesto de faxes tres días de congreso veintisiete mil euros la web del congreso la web del congreso dieciocho mil euros nunca funcionó nunca más se supo servicio de prensa del congreso ¿cuánto era? ciento veinte mil ciento veinte mil teniendo en cuenta que la comunidad autónoma que organizaba con el señor Dangarín y el señor Torres ese primer seminario vamos el forum tenía en nómina en prensa cincuenta personas es decir que muchas veces normalmente vienen a ti pero muchas veces tú vas a por la noticia pues porque tienes algún indicio o algún input que te han facilitado hay un aliado que es absolutamente imprescindible en estos casos que es la impunidad psicológica es decir en el caso de Urdangarín las principales pruebas materiales y documentales que certifican el saqueo de la entidad sin ánimo de lucro que dirigía el duque de Palma las aportó y no es ninguna broma el señor Diego Torres al juzgado es decir él solo le entregó al juez la soga con la que luego ha quedado ahogado sí porque le entregaba al juez documentos falsos entonces entregaba al juez para justificar gastos de valeres le entregaba documentos de valencia para justificar los de valencia documentos de valeres claro y el juez dijo bueno vamos a ver pero aquí pone valencia y estamos hablando de valeres aquí pone valeres y estamos hablando de valencia entonces claro ahí es donde el fiscal y el juez y luego hay otra cosa cuando se producen los registros en noviembre del año 2011 el señor Torres y el señor Urdangarín no se habían preocupado de esconder absolutamente ningún documento por una sencilla razón porque se creían impunes e inmunes y entonces llegó la policía empezó a cargar empezó a cargar lo empezaron a revisar y de aquellos de aquellos polvos pues vienen estos estos lodos en forma de de imputaciones gravísimas ¿no? don Fernando Lázaro buenas noches difícil papeleta me pone el César ¿eh? porque preguntar a dos compañeros del periódico por eso lo he dejado a usted para el final bueno yo soy un privilegiado entonces cuento con algunas sensaciones internas siempre en el periódico pero yo quiero que vosotros se los relatéis a los que nos están escuchando votos cuando publicáis el famoso borrador de la UDED donde se destapa y se arranca lo que es lo más gordo si queréis de la corrupción de CIU se monta la mundial se monta la mundial lo habéis vivido en primera persona y lo seguís viviendo en primera persona y seguís sufriéndolo lógicamente pero ahí se producen durante los primeros horas, días mucho silencio por parte de muchos medios de comunicación otros se ponen de perfil hay otros que empiezan a atisbar y sobre todo lo que se monta es una campaña de desprestigio contra vosotros contra el periódico desde Cataluña ya no solo en el ámbito mediático sino en el ámbito político y sobre todo y más preocupante en el ámbito jurídico yo lo que me gustaría es que explicarais como vivís vosotros aquellos primeros dos, tres días que es cuando se bueno con profunda repugnancia de cómo funcionan algunos fiscales como por ejemplo el fiscal general de Cataluña yo no le llamo fiscal superior es que es el fiscal general de Cataluña porque está a las órdenes del señor Mas con profunda repugnancia respecto a muchos medios de comunicación que no publicaron una sola línea de nuestras informaciones y cuando el señor Puyol el señor Mas y el señor Puig se querían contra nosotros yo voy a declarar a los jugadores de Barcelona y parecía pues Iñaki Ordangarino Diego Torres había 20 cámaras de televisión 40 periodistas de medios que ninguno de ellos había publicado la noticia la noticia era que Inda y Urestieta eran unos presuntos delincuentes y luego también bueno pues algunas personas en el Ministerio del Interior pues han falseado la realidad y eso es muy grave y al final pues lo que decía antes don César el sistema lo que intentó fue aplastarnos lo que pasa es que la realidad y la verdad pues acaba saliendo adelante y la mentira pues tiene normalmente las patas muy cortas me acaba de llegar un teletipo de Europa Press que dice que la ciudad de las artes y las ciencias de Valencia CACSA acuerda personarse en el caso Nos pues eso es una buena noticia y eso demuestra que el señor Fabra ha tardado pero ha hecho los deberes porque la ciudad de las artes y las ciencias es una de las grandes perjudicadas por el saqueo del señor Urdangarín es que la comunidad autónoma de Valencia no estaba personada en el caso Urdangarín es decir la principal administración pública perjudicada por el saqueo de fondos del duque de Palma ni siquiera se había personado Baleares sí que se ha personado y ha reclamado bueno pues el dinero que se llevó Urdangarín de manera irregular Valencia ni tan siquiera eso hay una cuestión que apuntaba antes pero por cierto una pregunta la que ha hecho Fernando también las tres han sido preguntas brillantes pero esa esa es importante porque eso a mí me dio la medida esos días me dio la medida de en qué país estamos que probablemente se acerque más a Argentina a México a democracias en fin entre comillas que a estados pues como los escandinavos como Alemania como Estados Unidos como Inglaterra o como Francia ahí se produjo una cosa terrible es decir la unidad de delincuencia económica y fiscal de la policía elaboró de manera efectiva ese borrador con contenidos y en unos términos absolutamente contundentes contra los líderes de convergencia en base a los datos que le iban llegando ese documento se hizo en la propia policía a nadie se le supongo que nadie imagina que este señor y yo en nuestros ratos libres nos dedicamos a confeccionar un documento de esas características claro lo que es absolutamente alucinante es que en un momento dado y con esos elementos sobre la mesa que luego se han cotejado con el testimonio de la exnovia de Jordi Puyol luego Javier de la Rosa ha aportado otros elementos en su declaración aunque no se ha ratificado en una parte pero en lo social sí más elementos que tiene la propia UDEF y el Centro Nacional de Inteligencia yo no les voy a preguntar qué coño es la UDEF porque eso ya lo preguntó el patriarca de los Puyol pero si hay una cuestión que apuntaba antes don Eduardo de entrada y que a mí me parece muy importante hablaba de los resentidos es decir salvo en aquellos casos que salta a la vista como como lo que usted comentaba de este congreso la sensación que se tiene es que determinados casos de corrupción en España se han conocido incluso más que por los resentidos por las resentidas es decir es el caso Roldán y otros casos no sé si es el caso Puyol en parte etcétera etcétera pues pues no lo sé yo creo que el tema de los de la contabilidad del PP yo creo que puede quedar zanjada muy negativamente para el Partido Popular si algún empresario de los que ha cotizado lo cuenta pero yo ahí no veo a ninguna hay la cuestión hay la cuestión de género no está no pero en el caso en el caso Puyol si hay ese público y notorio que una exnovia del mayor de los hijos del señor Puyol pues ha contado con todo lujo detalles como la fortuna que tienen estos señores como la mueven como traían el dinero a Andorra las conexiones que tenían por ejemplo con el señor Mestre que era el empresario de los contenedores del puerto de Barcelona que está procesado por narcotráfico contaban pues todos los países fiscales que utiliza la familia Puyol informaciones que en Estados Unidos que usted conoce también pues hubieran provocado que el fiscal hubiera enviado a la policía a detener a estos señores como primera providencia y aquí siguen campando a sus anchas y no pasa de momento absolutamente nada y a los periodistas que hemos destapado esas corruptelas y que hemos contado lo que había contado el señor de la Rosa la señora Álvarez Martín y la UDEF pues nos tratan casi como si fuéramos delincuentes es el mundo al revés y esto insisto solo pasa pues en un estado narcoestado como México en Argentina en la Venezuela de Hugo Chávez o en países de la África subsahariana pero no debería pasar en países en naciones de la Unión Europea del mundo teóricamente como diría el clásico no, no, no sin ningún permiso porque nos hemos pasado mucho de tiempo pero como diría el clásico que coño es un fiscal o sea que esa es la realidad don Eduardo don Esteban don Esteban don Eduardo yo tengo que darles las gracias por su amabilidad estando aquí con nosotros esta noche y de partiendo de estos temas tan delicados y usted si lo sabe don Eduardo que yo tengo la costumbre de que la gente que tiene la gentileza y la paciencia de recalar aquí someterse a la batería de preguntas pues le suelo regalar uno de mis libros siempre haciendo la salvedad de que no están obligados a leerlo he escogido el Nuevos Enigmas Históricos al Descubierto porque ustedes se dedican a la resolución de enigmas y además a ponerlos al descubierto algunos tardarán en si pero siempre es más práctico yo creo que en última instancia echan una mano al César Vidal del futuro exactamente pero creo que hacen una labor en ese sentido absolutamente impagable por la sociedad seguramente tampoco agradecida por buena parte de la sociedad